Continuamos con Outlast No sé por qué seguimos jugando esto Y... No subimos video porque ¡Ey! Otra vez tuvimos problema con el audio ¡Yupi! Y también Youtube nos borró un video que hace como Un mes que subimos El último de Nightmare House ¿Por qué? Dice que tenía contenido Explícito o algo así Lo cual no sé porque nadie se desnudo Frente a la cámara Así que no tengo idea de qué pasó Ok, agarré un file recién Y ni siquiera, nosotros intentamos No insultar tampoco Así que no entiendo qué fue El War Rider También llamado Alf Mara O Schrat ¿No leí esto? Es una criatura demoníaca de origen alemán Que atormenta a los durmientes Se agazapa en sus pechos Y les impide respirar Los durmientes despiertan Aterrados, paralizados y asfixiándose El término Nightmare Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente Pero se sabe que bebe leche De los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los personas De los hombres que duermen Súper bien el huaso O sea, es un demonio que ya existía Existía antes Voy a poner así Yo quiero que terminemos el juego Por motivos obvios Que el juego está recontrabugueado ¿Y por qué es feo? Porque vienen los tipos Viene el doctor corta dedos Que ya lo matan El fantasma War Rider Que está jodiendo por ahí El gordazo que aparece en cualquier momento Que creo que no va a volver ¡Aaah! ¡Ese! Los bateadores del infierno Pero no te persiguen eso No, vienen cámaras lentes No tienen ganas ni de correr Para colmo O sea Si alguna vez estuvieron bien Los bateadores Ya son unos ¡Vos! ¡No! ¡No te vas a parar ahí! ¡No me jodas! ¿No puedes salir por el otro lado Darle la vuelta? Sí, pero para... No, no O sea Me estás jodiendo ¿Y ahora qué hago? ¡Me la suda! Te va a decir el guaso Vení, ahí está ¡Ah! Sos un imbécil lento Pero bueno O sea Aparte de todo Hay que aguantarse Los bateadores ¿Eso? ¿Qué otra cosa Nuestro vamos Que el hirio no puede ser? El doctor El gordo Los bateadores Ah, los desnudos Que no quieren comer La lengua, el hígado O no sé Que quieren guardarlo Como trofeo Pero que están re locos Y aparte de todo eso Se tiene que huyar el sonido ¿Por qué? ¿Por qué? Uy Cambio de música Personalmente Prefiero Mil veces Oh, pero ese Ese guaso no ¿Qué está haciendo? No, no te acerques Tiene un cuchillo No, no tiene Está rearmado Bueno, me llevo tu archivo Chao No es un buen lugar Para poderse leer Pero bueno Solamente lo leí ya Acta de difusión De crímenes De guerra Nazis ¿Cuál? No, divulgación Pero usted le llena mal El primer Paperclip Proporciona Un medio Para obtener Los servicios De especialistas Estranjeros Para realizar Tareas específicas En los servicios técnicos De los departamentos De la Armada De la Marina Y la Fuerza Aérea El Proyecto 63 Es principalmente Un programa de negación Con una Función deseable El propósito De este programa Es asegurar El empleo En Estados Unidos De ciertos Especialistas Alemanes Y austríacos Prominentes Negando así Sus servicios De enemigos Potenciales Ya no sé Si leí esto No leí esto Y me agarro Porque tiene que haber Siempre esa musiquita Ruido horrible Cada vez que agarras Una nota Y ahora ¿Por dónde vas? Y me queda Por acá todavía Oh You can Tushamba No me gusta La idea Con todos los dedos Así Guardando No parece bueno Ok El lugar quemado Pasa Ok ¿Y dónde estaba señor? ¿No lo habías controlado Ya esto? No Controlé la de allá Falta llave Te dijo que tenés Que conseguir una llave Para eso Ah Dijo eso Fíjate en el inventario Es que no tengo inventario No lo de las notas No lo de las notas ¿Dónde están las notas? Atrás O usa la planta Sonido en la máquina Con el sonido de mi cabeza Cuando apareció el World Rider Parpadeo y veo estática Y algo más Algo seditoso y oscuro Desciende por detrás De mis párpados Me observa con órganos Que no logro concebir Pero el sonido también Procede de la máquina Del interior de los muros Conozco ese sonido Se está volviendo loco O World Rider nos vuelve loco No, esa cosa Una vez Usa la palanca O algo así Y no sé por qué No sé por qué Lo quitaste así Pero está bien Yo ¿Cómo? Pone de nuevo Las notas Pone atrás Usala No Pone atrás Usa las plantas Superiores No, pensé que era un título No me había fijado Que había un objetivo ahí Sí, te aparece Te aparece abajo O sea, agarraste Por ejemplo Cuando gastaste la llave Del ascensor Te aparecía abajo Que tenías en el inventario Oh Eso debió doler, ¿no? Un poquito A que lo puso el gordo ahí No, hay que poner Tres fusiles ahí O uno de los locos Que está dando vueltas No sé si es O World Rider Ah, World Rider No creo que Le gusta jugar Con plastilina Es decir Los cuerpos de los Eh No hace falta fusibles Y eso Está donde Seguramente hay enemigos Es como los Visto cuando vas a hacer The Course of the Black Water Que tenías que Girar las válvulas Encontrar Ah, está muerto Creo que era eso Odio hacer eso Tiene pilas Todo el mundo Tiene pilas En este lugar Bueno Ah, había algo ahí Más pilas Uh, dos Combo No Hola Muy bien No Eso No son amigales Los amigales Son los que no se mueven Ah Idiota No sabes subir Ratones en la pared What the fuck No sé si lo que dicen Es porque están loco Price for Reza por las revelaciones Siento que algo viene No Uhhh 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 Hay algo ahí Eh, eh Agarralo y Nooo Eh, eh Por favor Eh No, eh Eh Pero como Odio las Las habitaciones que tienen Ay, ay, ay Ay, ay Ay, alguien No quiero Eso Odio este juego Los bateadores con tubos Subí, 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 subí Corre, corre, corre Están quemados acá No, me están siguiendo Cérralo ahí con la Acá Ay, por Dios Dale, dale Ahí veo como le falta el dedo Y ahora Algo más algo muy curioso En todas En todas las habitaciones Donde hay ventanas Hace eso Queda como Como laga Así Vengo con dos Dos de Tres Dos de tres No golpeo la pared Al final Y bueno Tengo que salir por ahí Así que Mirá que Ay Cómo le faltan los dedos Me 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 ¿La abrió? No sé No, le está Golpeando Eso los hace retrasarse más Si se la abrieran Cómodamente Y relajadamente No pasaría Eso es muy loco Para hacer eso Me quedo acá Con el amiguito Loco del palo No, no es el mismo Ese que tenías al lado No sé El otro no sabía saltar Ah, falta que me quede Encerrado con el tipo Adentro Me Tengo que ver Si no está por acá Eh, Wallrider ¿Qué? A ver un minuto De Eh Invita A Wallrider Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes los tres Ahora podés ir con él Riazo Que hace todo Suerte que la mayoría Están sordes Ahora me va a pegar El otro Mientras estoy poniendo Los fusiles Ponelo así rápido Oh my god Te lo vas a topar De la cara Y yo Voy a morir No Me volteo las dos puertas Es una bestia Ay, pero ¿Por qué? Hacia la bestia Ya que le voy a pegar Un patadón Ahí está Adela Dale No Pero No Corre for your life Ah, sudado En vez de Me la suda Sudado No, el por otro lado Ah, ya vi Oh, y se cayó El piso de abajo Es más fácil para el tipo Acá me va a pegar El otro Que estaba abajo Pero el otro No corre Por suerte No te ubicas tan bien Te vas a quedar quieto Te vas a quedar quieto Sí, ¿no? ¿Cómo te va a cerrar la puerta? Se lo sé Acá Ay, la música es un asco Por favor Yo espero que no haya más ventanas Se fue Porque empieza con su lagia así de ¡Oh! Ah, bueno No, 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 no No, está bien No, sí Te quedás quieto Eh Ay, ponete bien al costadito A ver si No, me va a dar un patadón No, no, no Abrí y dejá que entre Y vos le das vueltas así A donde están Eso para guardar ropa Hola, hola ¡Uuuh! Se puso loco Rápido y raro ¡No! ¡No! ¡Dios! No, no, pero No, me dan más miedo Estos huazos Que no me importa Cualquier otro bicho Se puso real ¡Qué suerte que no saben saltar! ¡Oh, por Dios! Repito Ojalá que no veamos ninguna otra ventana Porque... ¿Otra vez saltar? Hay que estar saltando Para que los bichos no te perdan ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sigue la sangre ¡Oh! ¡Ay, dos pilas! ¡Qué calidad! ¿Viste cómo las agarras como? ¡Qué premio! Sí En vez de agarrarlas como gente normal Es... ¡Oh! ¡Tah! Y se las arranca, eh Ok ¡Oh, más pilas! ¡Ah, una radio! ¡Y más pilas! ¡Ah, no la había visto! ¡Oh, está cerrado! Yo... Si hubiesen puesto una botella Parecería que está bien Está todo muerto No, si es por acá nomás No debería ver hacia abajo ¡Por el éxito! ¡Por el éxito! Ok, este lugar no se ve muy bonito Oh, hay ventanas ¡Oh, hay ventanas! De nuevo ventanas Pero no pongan ventanas No ven que empieza con su cosa el juego Y empieza... También es cuando se laggea el sonido Fíjate Yo creo que tienen un bug las ventanas Que eso fue wallrider Eso fue wallrider No, fue un loco cualquiera que sabe patinar por el aire. Ay, 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 ay. Son truenos. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que dijo Luis Cedra? ¿Dónde está el parado? Ah, el español. Oh, policía. ¿Americano? Es lo que hay. Lo peor es que ese no es el acento español. Está re mal, ¿no? Ah, hicieron lo que quisieron con Luis Cedra. ¿Eres Cedra o Cedra? Se escribe S-R-A. Bueno, es Cedra, entonces. Un pedazo de Cedra. Un pedazo de Cedra mal. Con el rol de fotografía, sí. Uy. Por favor, no pongan más ventanas. No pongan más wallriders. No, seguramente aquí hay ventanas, ¿cierto? Sí, ¿no? Pero están bloqueadas. Ay, bien. Tienen un bug las ventanas. O por lo menos para nosotros. Porque tenemos tanta suerte. Es justo que hay un file enfrente de uno. Son cartones, ¿eh? Mira, ponen cartones ahí. Es más cómodo que el colchon. O posible que no recuerde el origen de esos cortes. Me duele muchísimo. Y eso que ya han pasado los días. El doctor Newhouse, del doctor Howe, no era suficiente. Así que traen al nuevo. Al nueva casa. Dice que es culpa mía. Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma. El doctor Newhouse dice que es otro de los síntomas de listeria que me causa el dormitorio. Pobre Bruce. Está sufriendo tanto por mi culpa. He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson si ha tenido problemas similares con su marido. Pero detesta hablar de ello. Su marido también ha encontrado con suelo una mujer más joven. Sé que los doctores tienen buenas intenciones y que ahora que sé que se han unido al personal, esos hombres del gobierno, estoy en las mejores manos posibles. Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir. Espero tener sueños más agradables esta noche. Ah, esta es la tipa de Shirley Pierce. Es la tipa que le habían hecho que dispare un arma. Le dijeron, tenés que dispararle un arma a Jackson. Y ella lo hizo, solo que la arma estaba descargada. O sea que están experimentando... ¿Qué es eso? Eh, sigue grabando, así que sigamos. Después nos fijamos. Ah, era el audio. De nuevo. ¡Oh! ¿Por qué no vas a pasar al frente de la casa de tu vecina y no acá? ¿Qué fui yo? Me tropecé con la nada. ¿O estabas arriba de la cama? ¿Por qué? ¿Por el salto? Mister... Hombre que maneja... O hombre que monta... Eh, por favor. Eh, no, quítala la... ¿Cómo se? ¿Cómo se puede notar en una situación así? Mentiras. Reconozco la caligrafía. El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido. Los hechos, los registros... Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental. Y debe de tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar en... Mucultra. Sia. Control mental. Es un vídeo no cesa. Matified. Mister... Se está volviendo loco. ¿Y esos ruidos que se escuchan? No sé. Está yendo para el lado que está War Rider. ¿Y qué querés que haga? Es el único lugar en que puedo ir. Estamos muertos. We are... We are... We are... We are... Uh... Los hermanos gordos. Run for your life. ¿Ran for? No, no. Para colmo nadar en con todo el amor del mundo. Pensé que podías llegar a ser una ilusión. Vos que decías que los locos abrían las puertas así nomás. Ahí tenés. No, rompían las puertas. Excepto los hermanos estos. Bueno, no sé si son hermanos, pero... Están igual de desnudos y... Y tienen palo en la mano. Y tienen la misma cara de troll. Me van a agarrar patadas acá. Mirá la mano. No te van a agarrar patadas. Te van a sacar. Ellos quieren... ¡Ew! Le cortaron el dedo. No se va a poder casar el guaso. Ah, el... ¿Cómo era? Este. El angular. Y le sacaron este. Claro, es... O sea, el guaso se ve así. El angular. ¡Uh! ¡Uh! El desfile. I'm too sexy. Uh, no, pero... Censuren, por favor. El otro se fue para allá. No, 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 no. Miren abajo de la cama. Pará, se fueron los dos. ¿Y ahora? Tengo que esperar el cual. Es que ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer. No, porque estaban cuando estaban querías que estuvieran dos acá para que corrieran. ¿Cuál es el objetivo? Pasar al otro lado. No, encontrarse con el padre loco ese. Padre Martín. Ah... Pará, ¿qué pasó con la música? ¿Pero se fueron o no? Pongo que están patrullando, ¿para qué vuelan? Pará, con los trombones y toda la banda sonora. Pará, pará, pará. Pará, pará. Hay que esperar que vuelvan. Eh, y una de esas ya se fueron. Yo digo que son bastante ciegos, no vas. Nosotros vemos la oscuridad, pero... La cama no tenía ni sábanas. ¿Y con la respiración del huaso? A mil por hora. Debería... Este juego es tan tierno, es para toda la familia. Si sea una familia anciana, bueno. Y además probable... Yo no entiendo. Era más probable que nos quitaran videos de Outlast. Antes de quitarnos el video final de Nightmare House. Nightmare House, o sea... No tuvo nada, o sea, lo último que pasa. Bueno, la tipa descuartiza el huaso. Pero eso, al lado de esto u otros juegos que eran en el Amnesia. Claro, el Amnesia primero. O sea, no entiendo qué pasó ahí. Están medio fumados los de YouTube. Y uno manda así... No, pero ustedes borraron un video que cumple con las condiciones y todo eso. Y ni siquiera tenía derecho a autor de nadie, a nada. Y ni siquiera respondieron. Y los otros tres, bien gracias, no le dijeron nada. O sea que al final... Nos fuma poco y nada. Vamos a... Parece que al final desaparecieron. Oye, ves, hay ventanas, un lugar muy abierto. Empieza con el juego, con sus cosas. No, no, el Dios necesita, ¿what? No... Oh, son los hermanos esos. Mira que te reto es tuyo, al lado... Lo más... Posible que parezca una screamer por ahí. Oye, ahora... Y yo con duda. Oh, ah... No, no... Agárrala de la cámara, agárrala, agárrala así, agárrala, agárrala, agárrala. Pedazo inútil. No, 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 no... Ay... No, mira, entró alguien, viste. Ese, pero ese no fue el hermano. Agárrate, dale, que entró alguien. ¿Quién fue el que entró? Acá no pude ir por acá porque está muy oscuro. Uy, pero abajo había un tipo Mira, es súper guaso, yo quiero mi cámara ¡No! ¿Lo viste? Está un puntito ahí abajo de la nada Y ahora está que la encuentre ¿Y quién abrió acá? Uno de ellos Se va a quedar ahí Pero yo creo que volvió acá afuera La cuestión es que creo que fue un error eso Más ventanas Pero me agarro con las ventanas ¿Pero por qué? ¿Por qué hablan? ¿Pilas? ¿Para qué quiero pilas? ¿Qué pasa? No te ventiles Se le va a agarrar un ataque por ahí ¿Viste? Esas dos las agarró medio Si hubiese sido asmático, yo se hubiese remuerto Hay que ir por los lugares que tienen luz Lo dejo más que claro Lo dejo más que claro esto Yo no dije nada ¡Uuuh! Wallrider aprueba esto No sé si eso fue Wallrider Me asustó Mister Mister Kennedy ¡Loco feo, loco feo! ¡Loco feo! ¡Loco feo! ¡Loco feo! ¡Loco feo! ¡Loco feo! ¡Loco feo! Eso fue tacleado Fue igual que el otro ¿Te acuerdas que también desapareció? Sí, yo creo que está intentando escapar ¿Eso está muerto? ¿Está vivo o muerto? Está vivo Se mueve Tiene una camisa de fuerza Capaz que son esos agradables Y odio las ventanas ¡Hola! Bonito Es como el que me atacó Pero es más feo Mientras no tengan un palo En general eso de las... Que ver con las manos no te suelen pegar Eso que van así con... Las camisas de fuerza Te suelen perseguir Como el de abajo Te quiero contar un secreto Te ves muy sedoso O rascame Dale que me pica Esta te ve muy sedoso Uy Ahí está la cámara Mía, 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 mía You can have it Y ahora te vas a escribir Ahí va Subo la cámara Y te atravesa el dedo ¡Uy! No pasa Corre, corre, corre Algo me sigue, algo me sigue ¿Dónde, dónde? Corre, dale Algo ¿Son varios? Sí Se escuchan voces Vos no, no ¡Uy! Hay uno ahí Corre, corre, corre ¿De dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde se supone que tenés que ir? Y volver hasta donde estaba antes Delante de que se me callara la cámara Acá no creo que suban Wey, nunca vi que me perseguía Eran gente, o sea, se escuchaba así como gritaba Mirá, hay un carrito justo tapando ahí Eso, eso, eso evita que pases Ah, es muy pesado You can go through Es que me perdí Eh, wait No, atrás, atrás, atrás Ah, no era para acá Ah, no Ahí Acá No, 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 no Allá Se supone Ah, este hueco Sí, ahí No lo había visto Es que me ubico bien en algunas partes y en otras no Es como Es extraño Viste recién tía nueve pilas Casi el máximo Todo así Gracias ventanas Son siempre negra en ayuda Es que si no ¿Con qué decoramos el ambiente? Pongan tablones Se hubiese visto más tenebroso que ese Y que, mira, tablones y que se viera así el flash, viste, de los truenos Son mucho mejor Un éxito Busca al padre Martin en el bloque de administración No quiero Sí, imagínate, no quiero seguir los objetivos Eh, pero señor, no quiero, dije Sino como No Uuuu Ay, 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 ay Vas a hacerlo y ser eternally Y hasta que Me inventa otra cosa Hasta que encuentre otra Mira, lo que hacen Yo odio todo ¿Por qué viniste acá? No sé, no tenías que bajar No quería bajar, pon eso Me dijeron a subir y yo sé ¡No! Uy, pero soy salvo Uy, pero para un poco Ni siquiera le dolió Fui como Salí rápido a la habitación porque me está re jodiendo Yes, mam Hay que encontrar la salida primero Hasta que se ubique Mientras tanto disfruten el lag Pero es que me perdí Ah, por acá arriba No sé Esas paredes están diseñadas solo Oh Amigable O laggeado Laggeado Mira el ojo Mira el ojo Parece así Sí, parecía que te quiso dar una cachetada Yo estoy que no estaba cerca ¿Y este lugar no es de acá que venimos? Ah, ventana Pero guay Pero acá anda fluido Se supone que hay Claro Y ahora murió Parece que están bajándolo No es FPS Mira, este juego yo lo quiero terminar por esto Viene buggeado Pero muy, muy a lo bestia Entonces Uno No solo sufre Porque aparece Wallrader y todas las botellas más ¡No! ¿Y el gordito? ¿Uy, viste como tembló todo? ¿Eso es el gordo o es el otro? No es el gordito ¿Pero cómo hace para bajar? ¿Subir si es tan gordo y no puede pasar entre los...? Ah, por eso Cada vez que pasas por el visto un lugar estrecho Cambias de dicho Sí, te van a encontrar el gordo ¡Mum! Me dio, me dio, me dio, me dio ¡No! Pero pasa por el costadito, te digo ¡No! ¡No, dale! ¡Me! You're so genius, man Lo que pasa por el costadito, si ahí no te va a agarrar Robo, no Si, go, a head No, pero si ya me había visto Acá, antes de que me... Son, son, son muy... ¿Qué fue eso? Subió y volvió a caerse, no sé Oh, hola Usted está muerto, vivo No, se arregló hasta que está muerto Además es el guardia de seguridad Tiene una contractura pequeña en el cuello Espero que... Eh, quien ha sido la vacela de... Ya se te arregló Uy, empeoró ¡Qué pena! Te voy a enviar con una especialista ¿Ve cómo le quedó? Yo sé, es todo culpa de las ventanas, ¿o no? Admítalo Admítalo frente a las cámaras Voy a ir por acá Ah... ¿Qué lugar os cobro? ¿Y eso qué hay ventanas? ¿Para qué están? Ni siquiera alumbran, ¿viste? Me agarro con la vida, ¿no te...? No, esto no es normal A ver, no, para, wait Lo tal vez ya llegamos a los 30 minutos Ahí está ¿Me quedo acá enfrente al file? Wey Ahí está Confidencial, ahí está Es confidencial que no funcione el juego como debería Claro Queremos decir... Uy, pero incluso mirá Cuando le pusiste pausa Mira, se puede ir al diablo el juego Al diablo ir un poco más lejos Yo espero que terminemos rápido esto por los bugs en especial Y porque no quiero ver a Wild Raider Nadie quiere ver a Wild Raider Sí, hay gente ahí que quiere que veamos Wild Raider No, no, vos le cerraste la puerta de Wild Raider, pues Mira, se da a Wild Raider Nos vemos, nos vemos la próxima Chau